Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para hacer una receta que espero que os vaya a encantar. Vamos a hacer un bizcocho de zanahoria posiblemente el más fácil del mundo. Tal como suena. Yo cuando digo que una cosa es fácil, es fácil. Estos son los ingredientes. Es más, os puedo decir que quizás, 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 convirtamos luego el bizcocho en tarta para darle todavía más enfoque. Pero estos son los ingredientes del bizcocho. Apuntadme los bien y a la vuelta empezamos a cocinar. Lo primero que vamos a hacer va a ser poner la zanahoria, el aceite. El aceite he echado cuatro gramitos más porque luego siempre se queda algo sin escurrir en el recipiente. Bueno, vamos a ver cómo ponemos los huevos sin que se nos caigan. Vale. Esto es la parte líquida con la zanahoria. Esto lo voy a batir ahora mismo. Y cuando esté batido le añadimos el resto de ingredientes, ¿vale? Qué bien baten estas batidoras de vaso o como las llaman en América, licuadoras. Aquí en España las licuadoras son otra cosa. Pero en América a esta máquina le llaman licuadoras. Bueno, pues bato esto con el azúcar. Que se mezcle todo bien. Un par de minutos. Ya hemos acabado el batido. Y ahora lo vamos a poner... ¡Jo! Anda que... Anda que... Que nos ocurre todo esto. Bueno. Ya está. Solucionado. Sacamos la jarrita. Y lo voy a poner en este bol porque aquí ya no me entraba la harina. Entonces la harina se la voy a mezclar aquí. Fijaros que bien batido está. Vamos a escurrirlo. Porque todo lo que se quede en el vaso se lo estamos restando al bizcocho. Así que no le vamos a dejar nada al vaso porque en total no lo va a aprovechar. Lo único que hay que hacer luego es fregar más. Ahí. Venga. Perfecto. Bueno. Y ahora, como podéis ver, tengo aquí la levadura con la harina. La levadura es la parte más blanca. Pero lo voy a tamizar. Porque aquí... El batido que le voy a hacer no es el mismo que se hubiera hecho en la máquina. Entonces lo vamos a tamizar un poquito. Quieto ahí. Y así lo tenemos más fina la harina. Ya está. ¿Habéis visto qué rápido? Ese tamizador atómico. Bueno, pues ahora mezclo la harina con la parte líquida. Pues vamos a picar las nueces así con el cuchillo. Tienen que verse trocitos. No trozos enormes. Sí trocitos. Porque luego queremos encontrarnos estos trocitos luego dentro del bizcocho, ¿vale? Así es que nada, con un poquito de paciencia, se pican todos en un pispás. Es mejor hacerlo a mano porque si lo hacemos en la máquina se convertiría en polvo. Y aparte que afectaría a la textura del bizcocho, pues luego tendríamos el sabor por ahí latente, pero no lo encontraríamos. Y como veis, la parte de más polvo se queda ahí y se queda también aquí, la parte esta de la piel. Le voy a poner algo que se me había olvidado, una pizca de sal. Ahora lo remuevo bien. Y como ya tengo preparado el molde, al que ya le he puesto el spray desmoldante, pues tengo el horno calentito ya, 180 grados, calor arriba y abajo, sin aire. ¡Ay, qué de cosas! Tengo que contar. Jesús. Esta mañana he comentado un comentario de un chico que me decía que haría los vídeos más cortos que si no, no iba a haber más. Digo, bueno, pues la cuestión es si hago los vídeos más cortos y no explico la receta o hago el vídeo explicando bien la receta en el tiempo que tenga que durar. Pues esa es la decisión. Yo creo que mi trabajo es explicar bien las recetas, dure el vídeo lo que tenga que durar. Así que nada, lo siento, amigo. Si no te gusta el tiempo, puedes ver otras recetas que se hacen en menos tiempo y ya está, no pasa nada. Eso es tu elección. Bueno. Pues nada, ya ponemos en el molde. La masa. Además, creo que he hecho una cantidad muy adecuada para este molde. Siempre tiene que estar lleno al menos tres cuartas partes del molde. Y en este caso, se cumple, más o menos se cumple. No me hubiera importado que hubiera un poquito más. Tres, cuatro milímetros más de altura. Porque eso luego, en la altura del bizcocho se nota. Pero bueno, está muy bien. ¡Al jacuzzi! ¡Qué bien te lo vas a pasar! Te vas a poner morenito, te vas a... ¡Bua! ¡Bua! ¿Cómo te vas a poner? Bueno, yo creo que ya estará. Lo voy a sacar para pincharlo aquí fuera. Quieto, quieto, león. Vamos a sacarlo aquí. Y vamos a comprobar. A ver. Aquí en el centro, centro. Vamos a ir. Ahora ya no mancha nada el papel. Está firme. De todas formas, lo voy a dejar con el horno apagado ya, lo voy a dejar diez minutitos más. Después lo saco y lo dejamos reposar tranquilamente, que se termine, se enfríe, que al enfriarse... Claro, este bizcocho, como tiene una parte líquida, que es la zanahoria, da la sensación de que nunca termina de hacerse, aunque yo creo que ya está hecho. Aún así, le voy a dejar reposar diez minutos así, con la puerta abierta. Y después ya veremos cómo lo desmoldamos y cómo ha quedado. Diez minutitos. Ha estado ahí. Que está totalmente separado de las paredes, con lo cual le puedo quitar esto sin ningún problema. A ver, mirad. Mirad qué espectáculo de bizcocho. Bueno, este no lo puedo cortar porque con él voy a hacer luego una tarta. Así que lo siento, pero no lo puedo cortar. Ya os diré cómo está. Y os sacaré una foto de la tarta ya para que veáis cómo ha quedado esponjosito por dentro. Espero que lo hagáis, lo probéis y luego no me echéis a mí la culpa de que no podéis parar de hacerlo de lo rico que está. Hasta siempre, amigos. Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor. Y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero. ¡Gracias!